¿Qué es la necesidad de la vivienda? Para gran parte de la sociedad, que es una necesidad transversal el conjunto de la sociedad, es bastante limitada por lo que implica la inversión y poder generar una batería de acciones para que los diferentes sectores de la sociedad puedan acceder es muy importante. Nosotros estuvimos hace unos meses acá en lo que fue la primera presentación, poder estar ahora, vamos a estar presentes en el sorteo y después el acompañamiento. En lo que tiene que ver con las obras, por supuesto, en este caso con un formato de participación de la población y de los vecinos, pero después todo lo que viene luego de la vivienda. Los equipamientos sociales y la parte de la inclusión a este trabajo de la comunidad también va a implicar, sin lugar a duda, infraestructura de la Intendencia de Canelones, mejoras en las calles, bien lo decía Juan Pablo, luminaria, esto de los contenedores, la gestión ambiental, las rutas de diferentes articulaciones que ya tiene el municipio a través del gobierno departamental, que va a ser extensivo a las familias que se estén localizando, a estas 50 familias nuevas, ¿no? Un día donde se sella un trabajo de coordinación y de articulación entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local, con la comunidad toda que fueron también muy protagonistas de este desenlace. Estamos haciendo ya el lanzamiento formal del Plan Núcleo de Medir, del famoso complejo de Medir, acá en SAUCE también, que por supuesto es para aquellos que no tienen terrenos, justamente para esa situación. Y bueno, hoy vamos a ser recibidos por el Consejo Municipal acá en SAUCE para el lanzamiento formal y ya se vienen a la mitad de mes las inscripciones presenciales para los interesados. En el terreno nuestro de Medir, entre 30 y 35 viviendas. Esperemos, si consideramos el terreno de la Intendencia, llegar a cercanar a las 50 viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!